Quique Estebanez fue denunciado públicamente por una actriz que realizó una participación especial de tres capítulos en Dulce Amor en 2011 y 2012. Hace varios años tuve una experiencia desagradable con un representante que se encargó de ensuciarme gratuitamente por todos lados para que no me llamen para trabajar y cuando fui a Asociación Argentina de Actores me dijeron que no me convenía defenderme, que me iba a perjudicar más, detalló en primera instancia en el texto que compartió en su cuenta de Facebook. Cuando trabajé en Dulce Amor, haciendo de una ex novia de Sebastián Estebanez, habiendo empezado a grabar y teniendo otros libros en mi mano, me citaron para que tuviera una reunión con Enrique Estebanez, y en esa reunión como yo no le seguí el juego, me dijo que mi participación terminaba. Pero lo resumo en que después de estos episodios, no trabajé más. Después de eso todo me costó mucho más. Siempre tuve claro que no me engañaría a mí misma por obtener un trabajo, continuó la actriz. Video, Dulce Amor, Telefe. Además, se refirió a Juan D'Artés, que era el protagonista de la ficción que produjo Quique Estebanez y que también protagonizaban Sebastián Estebanez y Karina Zampini. Me parece bien que el tema D'Artés haya abierto la puerta y que abra el camino a otras cosas que pasan y de las que no se habla. Si D'Artés tenía tanto poder como actor como para sacar a una actriz de una novela, ¿por qué no hablan del productor de esa novela? De Enrique Estebanez, todos sabemos cómo se manejaba, que les pedía a las actrices para darles un papel. Lo bueno de que se hable de estas cosas es que a algunos se les terminó la impunidad, finalizó la actriz en el posteo. Quique Estebanez, a través de la productora LCA Producciones S.A., emitió un comunicado tras los hechos denunciados públicamente. La denuncia pública de Nidia Ximena Caligiuri, que utiliza el seudónimo Ximena Riggiel aquí, El comunicado completo La señora Nidia Ximena Caligiuri, seudónimo artístico, Ximena Riggiel, fue convocada por nuestra producción a través de su representante para realizar el personaje, Lorena, en la tira Dulce Amor, por el término de cinco capítulos, tres de ellos grabados los días 27 de diciembre de 2011 y el 5 de enero de 2012, por los que cobró su respectivo caché en tiempo y forma. El personaje en cuestión tuvo un desarrollo según lo previsto por el equipo autoral, si bien la historia hizo que grave y salgan al aire solo tres de los cinco, lo que inicialmente iba a ser contado por un personaje, fue hecho por tres diferentes, incluida el de la señora Ximena Caligiuri. Por su parte, aclaramos que el señor Enrique Estebanez no se involucra en la elección de los actores a excepción del casting protagónico, esto es una tarea que compete a los equipos que llevan adelante cada proyecto. Ponemos a disposición de la justicia, capítulos escritos, planes de grabación, días y horarios de citación y días y horarios en que el personaje salió al aire. Aclarado este malentendido, no haremos ninguna otra declaración excepto que sea requerida por vía judicial. El comunicado de la productora de Quique Estebanez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!